¿Qué pasa con el hallazgo de una persona? Las pericias respectivas para trasladar el cadáver a la morgue y poder determinar en su momento la causa de la muerte. Se pudo observar que había golpes en gran parte de su cuerpo y pues esta sería la posible motivación o la causa en este caso de la muerte. La señorita, que estamos hablando de una persona de aproximadamente un metro cincuenta de estatura, de aproximadamente unos veinticinco a treinta años de edad. Hasta que no tengamos el resultado de la actuación no podemos determinar cuál fue la causa de la muerte. Todavía no tenemos nosotros la identificación de esta persona y tampoco tenemos ninguna versión o ninguna entrevista con algún posible familiar de la chica. La data de la muerte es aproximadamente veinticuatro horas. Estamos hablando que esto fue reportado el día de ayer en la noche, aproximadamente a las ocho de la noche. La data de la muerte hubiera sido en este caso veinticuatro horas antes. Ministerio del Interior